Hola, hola, hola a todos mis amigos de la canicultura. Un saludo de su amigo de la diaria Las 3 R's. En el día de hoy vamos a aprender cómo vamos a anillar canarios con anillas plásticas. ¿Para qué se utilizan las anillas plásticas? Las anillas plásticas las podemos utilizar para marcar hembra o machos, o hermanos o hijos de distintas parejas. Es una buena forma de identificar qué secto es el ave o de la procedencia, de qué nidada. ¿Cómo vamos a anillar aves con anillas plásticas? Es muy sencillo. Vamos a utilizar un lapicero, pero el lapicero vamos a utilizar únicamente la tapa. La tapa que tenga esta forma. Esta forma que es la que nos va a ayudar a colocar la anilla plástica en el ave. Vamos a necesitar o una cuchilla de este tipo o de este tipo. Y por supuesto vamos a necesitar anillas de distintos colores, las cuales vienen cerradas. Estas vienen cerradas, pero las vamos a abrir de esta manera. En este caso vamos a anillar una canaria hembra. Vamos a buscar por acá una rosada para una canaria hembra. Entonces podemos colocar o tanto una anilla completa o podemos colocar media anilla. Como ustedes gusten. Yo en mi caso utilizo media anilla nada más. Entonces el que quiera poner una anilla completa, coloco una anilla completa. El que quiera utilizar media anilla, utiliza media anilla. ¿Qué vamos a hacer con la anilla ya que ellas vienen cerradas? Vamos a coger cualquiera de las cuchillas y la vamos a abrir por la mitad. Con mucho cuidado, no se vayan a cortar. Después que la abrimos, ahí se puede apreciar que está abierta por la mitad, vamos a colocar la anilla por la parte donde le hicimos el corte hacia arriba. De esta manera. De esta manera. Y la vamos a sostener con el dedo. Entonces vamos previamente a buscar el ave que vamos a anillar. En este caso va a ser una hembra. Ya la tenemos por acá. Vamos a agarrar la hembra. De esta manera. Vamos a coger la pata. De esta manera. Vamos a coger de nuevo. Lo que tenemos acá. Que vamos a utilizar. Vamos a colocar en la parte de adelante. La anilla hacia arriba. Vamos a colocar la pata del ave. Lo ponemos aquí. Y jalamos el lapicero. Y ya queda puesta la anilla plástica. Así de sencillos y fáciles es colocar anillas plásticas. Por este lado conseguimos la anilla federada. Que se le pone a los 7 días. Y por este lado una anilla que se la podemos quitar en el momento que queramos. Que la identifica como hembra. Así es más fácil a simple vista saber qué sexo es la hembra. O qué sexo es el ave. Para quitarlo la quitamos de la misma manera. Colocamos la parte de arriba. Donde hicimos el corte o la incisión. Vamos a colocar por la parte de abajo. El esfero. La tapa de esfero. Y al introducir. Se va a abrir automáticamente. Y va a salir. Ya salió. Y queda sin anilla plástica. De esa manera vamos a anillar nuestras aves con anillas plásticas. Para identificar el sexo. O la variedad. O la descendencia. De que mi dada. Es muy útil. Entonces amigos. Espero les haya servido mucho este video. Se despide de ustedes su amigo del aviario Las 3R. Espero les haya gustado este video. Y les sirva de mucho. Saludos a todos mis amigos. A todos los suscriptores. Los esperamos por acá en el canal. Recuerda darle like al video. Recuerda activar la campana de notificaciones. Para que te lleguen tus notificaciones. Y compartir con tus amigos. Hasta luego. Recuerda activar la campana de notificaciones.